Ay, Nazire, él mejorará pronto. No te preocupes. Nos tienes a mí y a las chicas. Podemos cuidar de Berat. Tú vete a trabajar tranquila, querida. Estoy muy agradecida. Me siento cómoda con ustedes. ¿Acaso ya te vas? Sí, me voy. Ya voy tarde. Pero bueno, gracias de nuevo. Hasta luego. No te preocupes por Berat. Nosotras lo cuidaremos. Mamá, ¿qué le pasó a Berat? Ay, ni preguntes, hija. Lo hirieron. ¿Qué? ¿Cómo que lo hirieron? Supongo que se peleó con alguien. Así que le hirieron la mano con un objeto muy afilado. Ay, Yala. Todo es posible en nuestro vecindario. Solo maleantes. Por eso es que no fue a trabajar ayer. ¿Y cómo está su mano? Le dieron algunas puntadas. No puede hacer nada en toda la semana. Ni siquiera puede trabajar. Pues iré a visitarlo. Pero tal vez esté dormido ahora, hija. Ve al mediodía. Así puedes llevarle de comer. Déjame preparar la sopa. No te agotes, mamá. Yo lo hago. Está bien, hija. ¿Puede dejarnos en la esquina? 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 Llegamos. Anda, los demás tenemos prisa. Perdón. Ya me voy. Si vendrás, puedo esperarte. No, adelante. La reparación de la tienda no ha terminado y no tengo clases. Hermana. Ahora que llegarás tarde. Solo que no tengo dinero. ¿Ya no tienes? Pero si apenas bajara, ayer te dio algo. Ya sé, pero los gasté en el material para las clases. ¿Cómo es posible? No entiendo. ¿Pagamos por tu escuela y además tenemos que pagar por tu material? Está bien, mamá. Quiero que esté preparada para sus exámenes. Claro, aquí tienes el dinero. Toma esto, cariño. ¿Con eso basta? Gracias. Nos vemos después. Mamá. No te preocupes, para eso trabajo yo. Mi mamá tan linda. Mamá, tranquila. ¿Te la estás pasando bien? Bajar. Bienvenida. No te levantes, por favor. ¿Por qué no estás allá adentro? ¿No tienes frío? No lo sé. Estaba aburrido allá adentro. Aquí puedo ver a la gente. Así me entretengo un poco. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Y si te duele mucho? No. Supe que te dieron puntadas. Ya casi no me duele. ¿Por qué te peleaste? ¿Quién te hizo esto? No importa, no quiero hablar de eso. De acuerdo, yo traje sopa, la calentaré. No te hubieras molestado. ¿De qué estás hablando? Enseguida te la traigo. No. No. La sopa está lista. Gracias. Perdón que te moleste. No seas tonto. ¿Quieres un poco de limón? No. Gracias. ¿Y cómo le harás? ¿No puedes con la otra mano? Sí, claro. Ah, basta. No puedes. Déjame ayudarte. Me sentaré aquí. Gracias. Abre la boca. ¿Hola? ¿Qué pasa, amigo? Voy por una servilleta. Estoy bien. Terminé el turno. ¿Tú qué haces? No mucho, solo estoy descansando. Qué bueno que te relajes. Mira, voy camino a tu casa. ¿Quieres que lleve algo? No es necesario. Aquí te espero. Sí, nos vemos. Espero no tardes mucho. Nos vemos en un rato, amigo. ¿Y tu amigo vendrá? Es más que mi amigo. Es como un hermano. Ya lo conocerás. Es buen tipo. Bueno, vamos, come un poco más. Ayala, olvide apagar la estufa. Siempre hay un lado positivo. Eso es verdad. De algo sirvió esto. ¿También lavaste los platos? Claro que sí. No tardé nada. Olvidé quitarme esto. Mamá hará hoy guisado para cenar. ¿Te gustará? Me gusta mucho, pero... de verdad me da pena. Siento que es mucha molestia. Ay, no seas tonto. Que no nos conocemos. Además, tu mamá me lo pidió. Así que no empieces con tus cosas. Por cierto, preparé un poco de té. Puedes beberlo con tu amigo cuando llegue. Me lo presentas otro día. Debo ir a ver qué está haciendo mamá. Así que tengo que irme. Nos vemos. ¿Berat? Ya me voy. Está bien, gracias. Me quedé pensando... que estés bien. Hasta luego. Salúdame a tu mamá y dale las gracias. Sí, está bien. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Qué linda es. Creo que... será buena esposa.